Si Sergio Vázquez está, está Sergio ¡Eso! Dante, Dante Morales ¿Va a llegar a este capatazo? Dante ¡Dante! ¡Dos jugadores! ¡Ahí está! ¡El papucho! El torero es... El torero es Luis Gutiérrez ¿De decir negro? ¡No! ¿Qué te ha dicho? ¡Adiósito! ¡Anda todavía papi! ¡No te voy a hacer el golpe! ¡Vamos! ¡Cuidate! ¡Vamos! ¡Acercate! ¡No tengo miedo! ¡Apucho! ¡Con mucho amor y cariño! ¡Júbale! ¡Júbale! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos muchachos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Eso! 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 Tranquilo muchachos, no se mantienen ¡Yá! ¡Está! ¡Elel prends un poquitoカ Hutchón! ¡Yá! ¡Adiósito, no se mantiene tal! ¡APA!